Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Poco se habla, el podcast de Brittany Chuso Jones con el que aspiran a salir en la portada de la revista Forbes. ¡Vamos! A todos te tengo que comentar que este año han hecho influencers del año a Chuso y a mí no. Ahí había alguien drogado. Te han sacado de la lista. Me han sacado de la lista. ¿Por qué? Porque no he sucumbido a chantajes. Y ahí lo dejo. No he pagado. No he pagado, efectivamente. No como tú. Que el dinero de Murcia da para mucho. Bueno, vamos a presentarnos, Ana. Vale, es verdad. Yo soy Ana Brito, del Show de Britain. Y yo soy Gertrudis, de Molina de Segura. Región de Murcia, que le quede clara a la gente, por si no lo ubican. Chuso está haciendo como una geografía de Murcia que nadie conoce. Oma. Oma. Bueno, mi poco se habla. Uy, qué poco se habla traes esta semana, Ana. Este poco se habla va dirigido a todas las influencers del planeta. Uy. ¿Vale? Incluido tú, de hecho. Aquí va a haber vuelo. Incluido tú. Ah, venga. Soy consciente de que cuando una marca contacta a una influencers, ¿vale? Le manda un briefing. ¿Qué es un briefing? Un briefing, para quien no lo sepa, es las condiciones bajo las cuales la marca quiere trabajar. Quiero hacer un Reels o quiero hacer una story. No sé cuánto, sí. Me gustaría comunicar esto, me gustaría comunicar lo otro, no sé qué. Y hay veces que la campaña ya está cerrada. Incluso que te dicen, oye, tienes que ir a hacer, no sé, ir a tal sitio a hacer no sé qué vídeo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo no hago este tipo de colaboraciones. Yo no trabajo con briefing. Yo cojo el briefing y entonces le doy la idea al cliente. Oye, yo a raíz de tu objetivo, que quieres comunicar, que quieres vender no sé qué, me invento una idea y se la vendo. ¿Por qué hago eso? Porque considero que para mandarme un briefing ya tienen a los 850 influencers, que por cierto sale de la lista Forbes, para que les hagan un mojón, que van a ser todas las campañas iguales, ¿vale? Y yo no hago eso. Entonces, lo que me ha pasado es que se ha puesto en contacto conmigo con una marca y me dijo, no lo puedo decir porque Jaime me está amenazando, no me dejan. Una bebida. ¡Uy! Una bebida, lo dejo ahí. ¿Isotónica? Puede ser. Total, que entonces cojo, ¿vale? Y me dicen, la campaña va a ser, tienes que hacer esto. Y digo, ah, me mola tu flow. Me encanta, me pega, lo hago, ¿vale? Y a lo largo del proceso, bueno, y también tienes que hacer esto otro, y también tienes que poner esto. Y yo entonces ya hablo con Jaime, que es la persona que trabaja conmigo a la mano, y digo, oye, tronco, es que hemos pasado. De A a la Z. Yo eso no lo voy a hacer porque no es lo que dije en un inicio. ¿Qué conclusión saco de esto? Esto es una amenaza. ¿Cuál era mi cámara? ¿Cuál era mi cámara? Esa. No, es esa, del tónico. Esa. Entonces, por favor, a todas las marcas, si queréis trabajar con influencers que trabajan sobre briefing y que hagan lo que vosotros queréis, llamar a otros. Si queréis hacer algo original en base a lo que yo hago, llamarme a mí, porque para eso tengo un perfil que llevo trabajando tres años, haciendo contenido diferente. Entonces, apréndete mi perfil. Apréndete mi perfil. Y págame mucho dinero. Y ya está. ¡Bravo! Me ha encantado que supongo que se habla. Soy yo, como siempre. Es para mandar a tomar por culo la bebida esta isotónica que la está mareando. No. Pues no mareéis más. No me mareéis. No la mareéis. Marea a los de la lista. A mí. Y yo me adapto a tu briefing si me pagas el dinero que te pido. Claro. ¿Chuso es un vendido? Puede ser. Sí, lo soy. Sí, lo soy. Oye. Céntrate ya. Antes de que sigas, nos toca hablar de algo muy importante. Mira. Vamos a sacar el arma. Chuso. Yo tengo dos. Bueno, voy a coger la que me gusta. Aquí, la buena. La del dinero. Toca hablar de M26. Dios. Chuso, para allá el dinero que tiene que ser mío. Una cosa, ¿tú sabías que M26 es un banco digital que viene de Berlín? Y además, ¿sabes qué es lo que dicen de los alemanes, no? Porque van con chancla, con calcetines, paela, cerveza. Eso es como chino, pero no que es gente muy cuadriculada. Así que M26 es un banco de los de fiar, ¿vale? Un banco donde sabes que tu dinero está protegido, como el mío. Siempre. Y es que M26 lo tiene todo. M26. M26. Cuenta gratuita. Bizum. Una cuenta de ahorro al 2,26% de interés. Que la gente no sabrá lo que es. Pues que lo mire en Google. Bueno. Y si quieres más cositas, pues te pasas a una cuenta premium. Que esas ya sí que están. Fully. Equip. Eso lo tiene todo. Así que, dentro audio, porque comienza. Para nuestra sección, todo por los Lereles. Hola, Chuso y Ana. Mi nombre es Sofía. Y lo más loco que yo recuerdo haber hecho por Lereles. Fue una noche que salí con unas amigas. Y, bueno, en ese momento estaba hablando con un pavo que me molaba bastante. Y una de ellas me dijo, tía, te pago 100 pavos si le escribes al tío este y le mandas un nude. ¿Un nude? O sea, una foto mía en bolas, vamos. ¿Una foto mola? Y al principio le dije, no pasa nada, miré así como diciendo, tía, estás loca. No voy a hacer eso. Pero bueno, me faltó una copa más para hacerlo al final. Vale. Y nada, le envié la foto. Yo pasé toda la noche con mis amigos, hasta no sé qué, ya casi que se me olvidó. Y al día siguiente, cuando el rasacuete me levanté y vi que no me había contestado al mensaje. Encima, el señor de las tetas no contestó. Total, que fui a revisar la bandeja de entrada de Instagram y resulta que la puta foto se la había enviado a mi prima. ¿Vale? O sea, imaginaos la puta vergüenza. O sea, tierra traga. Y encima al día siguiente tenía comida familiar. O sea, le mandó su chisla a la prima. Espero que haya dicho prima y no primo. Le mandó la chisla a la prima. ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera sido la prima? Al día siguiente hubiera dicho, mira abuela. Mira lo que ha hecho. Mira las cosas que me manda. Oye, la verdad es que nunca había... Yo te quiero aquí mandar un mensaje a la sociedad. A ver. Que por favor dejen de difundir fotopics de que nude y no sé qué. Porque luego la gente, hay gente mala en la vida y luego lo viraliza, lo manda y no sé qué. Y tenemos los disgustos que tenemos. Entonces, menos grabar y más fornicar. Oye, me encanta que la gente nos envíe los audios. A mí también. A esta nuestra querida sección del Banco Digital N26. N26. Todo por los lereles. Esperamos vuestros audios, ¿eh? Sí. Que están todas las semanas en Instagram. Sí, pero que por favor. Que nuestra rosa sube las cositas. Es que hay gente que no se entera que son audios. Que son audios. Audios. No queremos texto. Queremos audios. Queremos escuchar tu voz. Queremos sentir tu vergüenza en lo que nos cuentas. Efectivamente. Estamos contigo. Valórate. Queremos mojarnos contigo. Ya está el otro. Oye, hasta aquí nuestra sección. Y ahora sí que sí. Tenemos hoy una invitada. ¡Ojo! 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 Muy top. Nuestra invitada de hoy es abogada, aunque la mayor parte de nosotros la conocemos por sus vínculos con la política española. Siendo delegada del gobierno de 2012 a 2015. Y hasta presidenta de la Comunidad de Madrid. ¡Olé, olé, olé, olé! Cuidado, cuidado. Y además, desde hace unos años, ha dado el salto a los platos de televisión como colaboradora en programas de la cadena Mediaset. O sea, es mi compi. El programa de Ana Rosa. Todo es mentira. Cuatro al día. Tardear. 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 Un aplauso muy fuerte para... ¡Cristina Cifuente! ¿Cómo estás, Cristina? Pues muy bien. Y encima con vosotros mucho mejor. Un poquito de calor hace aquí, ¿eh? Sí, un poco, pero bueno. Un poquito, pero... Tú ponte cómoda. Peor en la calle, ¿eh? En la calle hace todavía mucho calor. No sabemos qué está pasando. A las fechas a las que estamos. Climate change. El cambio climático. Oye, Cristina, te has dedicado a muchísimas cosas. Has hecho de todo en tu vida. He hecho muchísimas cosas que no os podéis ni imaginar. Súper dispares y distintas. Sí, he hecho muchas cosas. Porque además empecé a trabajar muy pronto, con 16 años más o menos. Luego fui a la universidad y mientras estaba en la universidad pues también hacía cosas. La verdad es que he hecho vender ropa en una tienda, dar clases particulares. Vender enciclopedias. De todo, de todo, de todo. A punta fría. He sido negra escribiendo cosas para otros. O sea, si es que la verdad he hecho muchas cosas. Sí, no voy a decir para quién. ¿Iniciales? ¿Qué has escrito libros para otros? No, no, no. Libros no. He escrito papeles. ¿Cómo es? Conferencias. Una inicial. A nosotros nos gustan mucho las iniciales. Yo le voy a dar una inicial, pero no vais a saber si es nombre o apellido. Vale. A. Aznar. No, no voy a decir nombre. Hombre. Pero ya te digo yo que no y ya no digo nada más. Luego fuera de cámara sí. Bueno, fuera de cámara sí. Oye, profesionalmente hablando, ¿te queda algo por hacer? O sea, que digas tú, quiero hacer esto. A ver, siempre quedan cosas por hacer. El día que no te quede nada por hacer, pues... Estás muerta. Sí, para qué quieres estar. Lo que pasa es que yo, echando una vista atrás y las cosas que he tenido la oportunidad de hacer, me considero muy privilegiada. A pesar de todos los tortuosos caminos que he tenido que cruzar en mi vida, haciendo el balance global, me considero no afortunada, privilegiada, por muchísimos motivos. O sea, a día de hoy te dicen que hace... O sea, que en diez años ibas a dedicar tu vida a estar en medios de comunicación y demás, y alejada, por ejemplo, de la política, ¿hubieras pensado que esto sería una posibilidad o no? A ver, si hace quince me dices que iba a salir de la política de la forma tan traumática en la que lo hice, o si hace incluso ocho me dices que yo iba a ser presidenta del gobierno o nueve, te hubiera dicho que no. Es que es muy complicado saber lo que va a ser de uno en la vida, porque tú te puedes hacer una planificación, yo por eso no planifico absolutamente nada, y además a mí me gusta vivir el día a día. Pero primero que planificar es absurdo. En política hay mucha gente que planifica las carreras, cosa que a mí me parece... Y es muy difícil, ¿no? No, pero aparte de difícil es que es una equivocación, porque lo bueno que tiene es disfrutar el... No, pero bueno, fíjate, Albert Rivera o tantos otros, o Pablo Casado... Hay muchísimos ejemplos, muchísimos. Pero ¿sabes qué pasa? Que en política tienes que disfrutar el momento. Si no disfrutas el momento, pues no tiene sentido. Pero tú, por ejemplo, en algún momento pensabas que ibas a ser presidente del gobierno. ¿Se barajó tu nombre para eso? No lo pensé jamás, es más, desgraciadamente mi nombre se barajó para eso, y creo que eso fue una de... Sí, cuando en ese momento se hablaba de la posible sucesión de Mariano Rajoy, creo que el hecho de que me colocaran a mí con ese foco, pues tuvo mucho que ver con que luego, pues, pues fuera una campaña perfectamente orquestada para quitarme de en medio. Pero que eso pasa en la política, ¿no? Bueno, que sí pasa. En la política pasa de todo. En la política pasa de todo. No, 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 no. Yo ya te cuento mi película y tú me confirmas. Yo creo... Seguro que estás equivocada, ya te lo digo antes de que lo digas. Pero espera, que soy súper triste. Yo no sé de soñar, Ana. Lo sé. Yo creo que hay un comité en cada partido, pseudosecreto, que es quien decide y que a lo mejor es el cruci cruci. Y que a lo mejor entre esos grupos de los diferentes partidos políticos puede que hablen y todo. Y sean como que quien mueve los hilos, porque tú aquí has dicho, se barajó mi nombre, se dijo, pero como si tú no estuvieras en esa ecuación. ¿Quién lo barajó? ¿Quién lo barajó? Iniciales. A ver. Personas que tienen mucho que ver con medios de comunicación. Basile. Uy, me estoy perdiendo, Cristina. No, para nada. Basile era un tipo estupendo. Hombre, ¿qué pinta un medio de comunicación en política? Pues pregúntale a Venezuela. ¿Lo estás diciendo en serio? Sé que pinta mucho a la hora de que los partidos políticos ayuden a ciertos medios de comunicación. Básicamente es un tema económico. Es un tema de intereses económicos. Pero también un medio económico puede decidir quién va a ser. Sí, un medio económico puede decidir mucho. A ver, es que estamos quedándonos como... Yo no voy a profundizar tampoco mucho más, porque no he venido a hablar de esto. Yo por el caso soy un chaval que entiendo cero de política, porque me parece un rollo patatero. A ver, también os digo una cosa. Sin entrar en toda esta historia, que yo no creo, además, no he creído nunca en conspiraciones judio-masónicas. Pero sí es verdad que a veces se produce la tormenta perfecta. ¿Qué significa esto? Pues que hay intereses que confluyen. Intereses económicos de unos y de otros, porque les estás impidiendo que hagan determinado negocio muy rentable. Intereses políticos, porque te estás poniendo en medio de... Cuando confluyen todos esos intereses, pues al final hay consecuencias. Necesitar una cabeza del turco. Simplemente pasa eso, pero la realidad es mucho más compleja. Yo no la he contado nunca, además, y no creo, vamos, no creo, no lo voy a contar. ¿Por qué? Yo la voy a contar aquí. Pues mira, porque a estas alturas de mi vida, para mí, todo ese proceso fue extraordinariamente doloroso. Para mí, para mi familia, fue una especie de catarsis. Yo eso ya lo tengo superado. ¿Tú sabes de qué estamos hablando? Perdóname un momento, es que estoy super perdido. Bueno, pues mejor para ti. A donde yo quiero ir es que a veces es mejor estar perdido. Es que no quiero, no quiero porque esto... Si yo me he leído el guión, pero no entiendo por qué... Chuso, esto es muy mal rollo lo que yo estoy contando. Entonces yo, la otra parte que prefiero contar es la parte buena, que la tiene la política. Seguro, como todo en esta vida, claro. Y muchísimo. Entonces yo me quedo con la parte buena. Y además, os digo, me da mucha rabia porque veo a muchos políticos, muchos de todos los partidos, que llevan toda su vida en política, o que han estado muchos años, y han salido sin siquiera ver de lejos la parte buena de la política, que no es lo que la gente cree. O sea, la parte buena de la política no es poder ir en un coche oficial, no es poder tener poder, influencia, esa no es la parte buena. La parte de verdad buena no, cojonuda, que te da el subidón. Ayudar al pueblo. En efecto. Para eso están los políticos. Y fíjate, ya no te hablo del pueblo general, sino personas concretas. También, efectivamente. Que tú de repente, por circunstancias de la vida, te enteras de que determinada cosa que has hecho, pues ha permitido que... Ayudable a una... Eso es, eso de verdad que no tiene precio. Yo recuerdo, y esto lo he contado muchas veces, pero lo vuelvo a contar, porque fue casi de las primeras cosas que a mí me pasaron cuando fui presidenta de la Comunidad de Madrid, a los dos o tres meses, estoy en la Asamblea de Madrid y se acerca una señora de la limpieza. Y me dice, oye, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo, claro, extrañada, le digo, sí, por... Y me dice, es que yo tengo tres hijos. Dice, con el abono transporte que acabáis de aprobar, el ahorro que eso supone para mí, me permite comer la última semana de mes. Y se le caían lagrimones, claro. Bueno, a mí también. Cuando llegas a tu casa, te da un subidón que al final, pues es que lo demás te da igual. Y cuando lo dejas, aunque sea de forma muy abrupta como lo dejé yo, cuando recuerdas esas cosas, pues dices, pues mira, me compenso. Por eso yo me quedo con la parte buena. Y de esas anécdotas os podría contar infinidad. Muchísimas. Pero yo es que creo que lo que tú estás diciendo, Cristina, que yo no entiendo casi nada de política. No veo la tele, no tengo tele en casa. Qué suerte eres. Porque no quiero ver todo eso. Pero sí que pienso que... A ver, la tele también tiene cosas buenas. Por supuesto. Tardear, entretenimiento. Pero lo que quiero decir es que creo que se ha desvirtualizado muchísimo a los políticos. Lo que tú estabas diciendo. Y la parte buena, que es lo que hablábamos del pueblo, es que eso no es la parte buena. Es que eso debería de ser el 100% del trabajo de todos los políticos. A ver, hay muchos políticos buenos. Yo no quiero hablar. Por supuesto que habrá políticos buenos de todos los colores. Pero yo creo que un político per se, al final, no deja de ser una persona. Y como ha dicho Cristina, aquí se confluyen muchísimas más cosas como para que esa persona pueda ejercer de manera individual. O sea, hay muchos intereses económicos, muchos intereses culturales, muchos intereses para con otros países a nivel comunidad que vamos todos a nuestra bola. Pero también entran intereses personales. Sí, pero que una sola persona no va a cambiar. O sea, el alcalde de un pueblo probablemente pueda hacer mucho más por ese pueblo que el presidente de España. Por sí solo, por España. Bueno, a ver, el presidente de España debería hacer más. Puede hacer muchísimas cosas. No, a lo mejor, él no va a conocer probablemente a las personas a quienes sus medidas están beneficiando. Pero, indudablemente, el presidente de un gobierno tiene un poder tremendo. Luego, la diferencia está en cómo lo ejerza uno u otro. Lo puedes ejercer como si fueras una especie de dictador bananero o lo puedes ejercer de otra manera. Yo ahí ya prefiero no entrar porque, mira, lo bueno que tiene estar fuera de la política es que para mí ha sido muy liberador. El poder decir lo que pienso, aunque no lo digo siempre, también. No, no lo digo siempre, pero no por eso, sino porque a mí no me gusta echar mierda a otras personas hablando pronto y mal. No me gusta. Entonces, ¿para qué voy a empezar ahora a contar las miserias de uno y de otro? ¿Para qué? Es que no, no me compensa. Aparte que yo os digo, y no quiero ponerme muy profunda, que yo he aprendido en la vida, pero no lo aprendí, además, de mi salida de la política. A mí lo que de verdad me ha marcado en mi vida fue un accidente gravísimo que tuve hace 10 años. Estuve a punto de morirme. Bueno, pues eso fue para mí un antes y un después. Fue de repente empezar una vida diferente. ¿Pero cuántos días estuviste en coma? Pues mira, estuve en coma dos semanas, pero luego estuve en la UCI un mes. Y luego estuve, bueno, fue muy traumático porque tuve muchas lesiones. Estuve a punto de morirme tres veces. ¿Ahí? ¿En ese proceso? Sí, la primera vez en la ambulancia. Luego me lo contaron después, meses después, los que me atendieron del SAMUR, que me salvaron la vida. Yo tuve el accidente en el Paseo de la Castellana, al lado del Bernabéu, por cierto. Y me llevaron a La Paz y no llegaba porque me moría. Entonces tuvieron que parar la ambulancia, tuvieron que sedarme, tuvieron que intubarme y tuvieron que hacerme una... Pues me tuvieron que drenar un pulmón porque me estaba muriendo. La segunda vez fue en urgencias. Esto me lo contó además el médico que me atendió también tiempo más tarde que yo le dije, por favor, no hace falta que me des tantos detalles. Porque estaba teniendo una hemorragia interna, me tuvo que meter los dedos en el pulmón. A través de una herida y sacarme las costillas que tenía adentro. O sea, una cosa terrorífica. Y la tercera vez fue en la UCI de La Paz. Yo estaba en coma, pero tuve un fallo multiorgánico. Entonces a mi familia les avisaron para decir que se prepararan porque probablemente no iba a salir. Bueno, cuando sales de una situación de esas, cuando además eres consciente de que te vas a morir, porque yo cuando estaba en la UCI ya consciente, fuera del coma... Porque, perdón, tú de en el coma entiendo que no tuviste ninguna experiencia cercana a la muerte de esas. Bueno, sí, para mí el coma no fue una experiencia nada buena. Fue malísima. ¿Pero la recuerdas? La recuerdo perfectamente. Es una cosa además muy curiosa porque yo, por ejemplo, no recuerdo los sueños. Bueno, lo recuerdas en el momento justo de despertarte, pero sin embargo la experiencia del coma, lo que yo viví durante el coma, lo recuerdo nítidamente. Ya han pasado 10 años, sí, sí, lo recuerdo. Pues yo tuve un sueño, o sea, era una especie, yo lo llamo el sueño, porque fue una historia paralela, pero muy real, muy nítida y no agradable. Pues yo recuerdo que entonces era delegada del gobierno cuando tuve el accidente. Ah, cuando te pasó, estabas en el gobierno. Sí, era delegada del gobierno, iba en moto, porque yo el coche oficial siempre lo he utilizado lo justito. Muy bien, me gusta. Y tuve el accidente en moto un viernes por la tarde. Y entonces, en mi sueño, yo volvía a la delegación del gobierno, reunía a todo mi equipo, recuerdo además la imagen perfectamente, todos en un círculo, en una de las salas, les contaba que había tenido un accidente y que me tenía que marchar durante una temporada. Y lo siguiente es que yo aparecía en un hospital, que era una cosa extrañísima, yo ahora lo pienso y digo, qué absurdo, porque lo único que recuerdo de aquello bien es que eran japoneses, no me preguntéis por qué, pero eran japoneses todos. Entonces yo intentaba todo el rato averiguar dónde estaba, qué estaban haciendo conmigo, y los nombres de los médicos que aparecían en la chapita. Bueno, yo luego llego a la conclusión de que mis recuerdos de ese sueño tienen mucho que ver cuando tú estás en un coma inducido, te van aumentando y bajando la medicación y tienes ventanas que se llaman a las cuales no eres del todo consciente, pero tampoco inconsciente. Yo creo que allí se mezcló todo. Pero la experiencia no fue una experiencia agradable. Vamos, de hecho yo, que le he perdido el miedo a la muerte por completo. ¿De verdad? Totalmente, completamente. ¿Por qué? Pues porque cuando salí del coma y estuve en la UCI otras dos semanas, tuve experiencias, o sea, yo lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal porque tenía muchísimas lesiones. Bueno, la lesión, para que os hagáis idea, la lesión más leve de todas las que tenía eran 18 fracturas de costillas. Y eso era lo más leve. O sea, tenía un pulmón completamente machacado con neumotoras, neumotoras en el otro. El corazón lo tenía, que fue lo que me provocó el fallo multiorgánico traumatizado del golpe. Y a día de hoy no tienes secuelas, ¿no? Bueno, sí, secuelas siempre te quedan, pero vamos, yo estoy... Es que a mí me dijeron que si salía del hospital iba a salir en una silla de ruedas porque tenía también una vértebra fracturada con afección medular. Entonces, claro, el hecho de haber salido, el hecho de poder tener una vida bastante buena. A ver, yo hay algunas cosas que no puedo hacer, pero es que tampoco tengo ninguna necesidad a mis años de tirarme en paracaídas. No sé si me explico. Me hubiera gustado hacerlo. Sí, ¿por qué lo de la muerte? A lo que me refiero es que cuando... Yo estaba muy grave, estaba muy mal y además tenía muchos dolores y la morfina no me hacía nada, no me quitaba el dolor y era dolor constante. Pero me pasaron más cosas. Entonces, hubo un momento en el que yo ya no podía y ya no quería, ni podía ni quería luchar. Y además, yo pensaba, bueno, yo ya me puedo morir porque mis hijos ya más o menos son mayores, ya tienen su vida encauzada. O sea, llegó un momento en el que yo no es que quisiera morirme, es que ya no podía más. Entonces, el paso, el clic, no es cuando estás cerca de morir, es cuando te preparas para morir. Porque yo en ese momento me di cuenta, sí, muy duro, pero a mí después me ha ayudado mucho. Porque si tú te preparas para morir, que es un proceso que significa... Tú no te puedes, o sea, si tú eres consciente de que te estás muriendo, no te puedes marchar en conflicto con el mundo y contigo mismo. Y entonces aprendes a perdonar, a perdonar a los demás y a perdonarte a ti, que a veces perdonarte a ti es mucho más complicado. Totalmente. Es mucho más complicado. Hay mucha gente que tiene una vida muy complicada porque no son capaces de aceptarse y de perdonarse. Pero yo lo hice. Entonces, cuando salí de allí, sales como zen, sales como en paz contigo y con el mundo. Entonces, yo tengo la suerte de que a mí algo de eso se me quedó. Y la vida, eso es verdad, la vida desde ese momento la veo de otra manera. O sea, te tomas las cosas de otra manera. Pero vamos, ya te digo, para mí cosas importantes muy pocas. Eso pasó antes o después de tu salida de... Antes. Esto pasó en el año 2013. Yo era delegada del gobierno. Y no te ayudó quizás a que cuando pasara como tu salida, ese linchamiento... Pero esto fue mucho después. Ya, pero digo, lo que quiero preguntar es que si ella tuvo esa experiencia, que claramente fue un antes y un después, le permitió creer por lo que me está quedando, tener una fortaleza mental porque ves la vida de otra manera. Mental absoluta. Pero entre otras cosas porque yo pensaba... O sea, toda mi vida, cuando estaba ahí en el hospital sin poderme mover, sin poder hablar con la traquitomía, yo decía, he estado toda mi vida agobiada por problemas personales, profesionales, económicos, amorosos, lo que tú quieras. Y luego dices, ¿y para qué? Si al final... O sea, normalmente te das cuenta que en la vida muchas veces te anticipas a problemas que luego no ocurren. O a veces ocurren pero vienen con la solución. O pasan pero no como tú pensabas. Entonces yo creo que hay que disfrutar de la vida. Hay que vivir el momento. Hay que aprender a disfrutar de las cosas sencillas que todos, absolutamente todos, tenemos a nuestro alcance. Hay que reírse. Hay que rodearte de gente que te quiere. Y aprendí una cosa importantísima. A no tener rencor ni tener deseos de venganza con nadie. Tú me decías, ¿de qué manera te pudo ayudar todo esto después? Pues mira, yo creo que si mi salida de la política con ese linchamiento mediático brutal... Un momento, es que yo me estoy perdiendo. Tú dices todo el rato, ¿cómo saliste? De manera no sé qué. ¿Qué ha pasado? Pues hijo, has sido la única persona en este mundo que no se enteró de eso. No tengo tele, Cristina. Bueno, pero leerás algún periódico o tendrás vecinos que te encuentran. Es que no sabes con quién estás hablando, Cristina. Yo te cuento el resumen del resumen. Vivo en la barra del mar menor, Cristina. Yo te cuento... Que ahí no hay mucha gente. No, estoy en la playa gustísimo. No lo digas mucho porque ha sido... Que no venga la promoción. Que no venga la promoción. Mira, te lo cuento en telegráfico. Año 2012, soy delegada del gobierno. Año 2013, accidente. Vale. Año 2015, a mí me eligen presidenta de la Comunidad de Madrid. Año 2018, yo dejo la presidencia de la Comunidad de Madrid. Dejo la política de una manera absolutamente traumática, porque tuve que presentar la dimisión, por el asunto de las cremas y el dichoso máster. O sea, no sabes de lo que estoy hablando. No me hagas repetírtelo, porque entonces necesitaríamos un programa en serio. Si no quería hablar del tema, no habléis. Pero bueno, te puedo asegurar que el 100% de la gente que nos estaba escuchando menos tú saben exactamente a lo que me estoy refiriendo. Y el problema es que yo me marché sufriendo un linchamiento mediático, mediático por tierra, mar y aire. O sea, es que durante varios meses tú encendías la tele y no se hablaba de otra cosa. Tú encendías la radio y no se hablaba de otra cosa. Tú veías un periódico y portadas, portadas, portadas. Eso tiene que ser duro. Fue muy duro. No solo por mí, porque al fin y al cabo el sufrimiento personal cada uno lo puede gestionar. Yo lo gestiono muy bien. La familia, la gente que hay alrededor. Pero la familia, mi madre, mis hermanos, mis hijos. Bueno, fue muy, muy duro para todos. Afortunadamente mis hijos ya eran mayores y saben quién es su madre. Y tuviste que dimitir. Te dijeron dimite. No, no. Bueno, fue mucho más complicado. Yo dimití porque realmente es que llegó un momento en el que ya no era posible. Si yo no me iba de la Comunidad de Madrid, yo tenía presentada una moción de censura. Presentada por Partido Socialista, Podemos y por Ciudadanos que supuestamente me estaba apoyando a mí para gobernar, pero estaba apoyando la moción de censura. Si yo no me hubiera marchado, si yo hubiera, bueno, me hubieran hecho dimitir porque me hubieran presentado, vamos, hubiera vencido esa moción de censura. Pero si yo me hubiera quedado allí en política, si yo me hubiera quedado con mi escaño, cobrando mi sueldo con mi aforamiento parlamentario, aparte de que me hubiera librado del otro calvario que vino después del mediático, que fue el judicial, porque tuve que enfrentarme a un juicio, a una imputación, ahora mismo estoy absolutamente libre de todo por lo del máster. Fue un juicio donde encima pedían cárcel. Es que fue todo muy surrealista. O sea, esto no nos da tiempo ya... No nos dio tiempo, no nos da tiempo ya hablar de todo. Que me acusaban de haber recibido un título sin haberlo cursado. O sea, esto que, como digo, para un programa entero, en fin, cuando tienes un presidente del gobierno que tiene una tesis doctoral absolutamente fraudulenta que le ha servido para ejercer la profesión... O sea, porque yo, mira, si queréis otro día hablamos del máster, pero para que todo el mundo lo entienda, ese máster yo no lo necesitaba para nada, porque yo tengo el título de licenciada en Derecho pre-Bolonia, que son cinco años, por la Universidad Complutense, y ya tengo el título de máster acreditado en mi propia titulación de cinco años por la Universidad de Bolonia. Eso, aparte de que tengo otro máster en el centro universitario Ortega y Gasset, pagado por la Universidad Complutense, por cierto, que yo cursé cuando estaba en la Complutense, que soy funcionaria de la universidad, tengo mi oposición. Pero al final se ha cuestionado, poco menos que si yo he hecho el bachillerato superior y lo demás me lo han regalado a mí. Eso siempre me molestó bastante porque yo me he pasado mi vida trabajando, currando desde, lo he dicho antes, desde que tenía 16 años, yo trabajaba para pagarme los estudios y he trabajado de todo. Y entonces, pues al final, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se abre un proceso de linchamiento contra alguien, y ejemplos, podemos ver alguno reciente, ya vale absolutamente todo. Ya, ya vale decir de todo y acusar de todo. Entonces, ese proceso, que era lo que yo trataba de explicaros antes, fue un proceso que además tenía un objetivo, que era no solamente que yo me fuera de la política, que obviamente ese era el objetivo principal. A mí me querían echar. Yo molestaba, yo sobraba. Había, aparte, un componente de venganza personal. ¿De quién? ¿De alguien? ¿Iniciales? No, es que te tendría que dar muchas. Cristina, bueno, pues, ahí nos conformamos. Había un componente de venganza personal, porque tener en cuenta que cuando yo llegué a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en vez de, pues, seguir hacia adelante, y levanté algunas alfombras. Algunas alfombras muy grandes, muy pesadas, que provocaron casos judiciales que actualmente están en marcha. Como, por ejemplo, el presunto fraude en el canal de Isabel II, que yo llevé a la Fiscalía Anticorrupción, y que ha dado lugar a un caso de corrupción que afecta al Partido Popular, bueno, no al Partido Popular, a miembros del gobierno del Partido Popular anteriores, y que en estos momentos está pendiente de juicio. Pero claro, ya comprenderás que mucho no me quiere. Pero no solo esto, es que, pues, llevaba también a la Fiscalía presunto caso de corrupción económica en la Ciudad de la Justicia. O sea, que tú crees que, básicamente, para hacer un resumen, como tú llegaste ahí, y empezaste a abrir casos de corrupción, y empezaste a dar nombres de gente que la había hecho regurrín y regulán, dijo, vamos a ir en contra de esta. Bueno, eso fue una parte, pero no fue la única. Vale, un momento, Cruci, como tú dices, Ana. Entonces, ¿sabes el mensaje que a mí siempre me ha quedado? Y a lo mejor da pena. Pero parece que la política, el que intenta hacer las cosas bien, como que se le intenta echar para el lado, porque están todos... A ver, no es tanto hacer las cosas bien, que yo creo que hay muchísima gente que intenta hacer las cosas bien. Seguro. Objetivamente, es ir un poco en contra del status quo. O sea, ¿quién es el status quo? Pero el status quo está mal. Pero ¿cuántos años tenéis vosotros? A ver. O sea, no sabéis quién es él. Pero que el banco, los bancos. No, en general. A ver. Mediaser. No, hay muchos intereses de muchos tipos. Forbes 35. No, pero es que es todo. Que por cierto salimos en la lista. No, saldrás tú. No, a ver, son muchos... Es que me da rabia porque yo no voy a entrar en la profundidad, porque no lo voy a contar. Y entonces, quedarte así en la superficie, pues puede parecer... La gente te escucha y dice, esta tía se le ha ido en el accidente, se dio un golpe en la cabeza y empieza a ver... No, pero bueno, es que al final yo sé lo que hay detrás y hay otras personas que también lo saben. Ya, pero tú porque has estado ahí. Trato de explicarlo de una manera muy genérica. Sí, muy sutil, muy sutil. No, muy genérica, muy por encima y al final esto parece una... Yo lo que os digo es que había muchos intereses. Yo hice pocos amigos, no hice muchos amigos, ni en mi partido, ni en el mundo de la empresa, ni en el mundo de la política en general a estos efectos. Entonces, en un momento dado, pues vino bien, vino bien. Ahora bien, os digo una cosa. Yo, si algo tengo claro de todo lo que a mí me ocurrió, es que al margen ya de cuestiones concretas y de ese componente personal que había, el motivo de mi salida fue decisiones que yo iba a tomar de tipo económico que hubieran afectado y hubieran supuesto que determinadas personas perdieran muchos millones de euros. Eso lo tengo muy claro. Eso lo tengo muy claro. ¿Diciales algunas? Que desde ese momento, que desde ese momento yo ya estaba muerta, pero no lo sabía como la película de los otros. Pues lo mismo, exactamente igual. Pero yo no quiero ir ahí, fíjate. Yo quiero quedarme en el... No, porque mira, quédate con la parte buena. Hay un tema personal, que era lo que os decía, que justifica la dureza. Del escrache mediático que yo sufrí. O sea, porque si simplemente hubieran querido echarme de la política, bueno, pues cuatro titulares y tal. Ahí hubo algo más. O sea, yo soy consciente de que ahí lo que se pretendía es que yo... O sea, tú crees que se levantó el teléfono y fue a por ella. Bueno, hay una grabación que además no ha salido. Se lo publicó el país, creo recordar. Y está en las cintas que tiene la Guardia Civil, la transcripción de las cintas de la Guardia Civil del caso, me parece que es Púnica, creo, no estoy segura, donde se dice, literalmente, refiriéndose a mí, una persona que tiene mucho poder en España y en el mundo económico. Iniciales, Cristina. Y dice, búscame la teca del país y lo encuentras. Y dice, esta señora las va a pasar putas. Y efectivamente, o sea... No, no las pasé putas, las pasé reputas. O sea, acertó de pleno... Sí, sí, pero bueno, es que... Bueno, acertó de pleno, ¿no? Lo bueno, era la mano de... Bueno, yo era el objetivo. Pero dejadme que os cuente lo que yo quería contar. El objetivo político lo consiguieron, el objetivo de destrucción personal no lo consiguieron. Si me estáis escuchando, queridos míos, no lo conseguisteis. Eso no lo conseguisteis. Mira la cámara, mira la cámara. ¿Cuál es? Sí. Amenaza, una amenaza atonta. No, no amenazo, porque no lo consiguieron. O sea, yo ni me tiré a las vías del metro, ni me tiré por el viaducto, ni me fui al psiquiatra que me respetara... Que fue para volverse loco, ¿no? Cuando está todo el mundo hablando. Sí, y ¿por qué no me ocurrió eso? ¿Por qué estoy contando todo esto? Ah, porque venías... Claro. Es que yo venía de una experiencia en la cual... Yo muchas veces lo he pensado, digo, si yo no hubiera pasado lo que pasé en la UCI del Hospital de la Paz, es muy probable que no hubiera soportado todo lo que vino después. Pero yo tenía esa fuerza. Tenía esa fuerza y pude, no solamente salir adelante, sino perdonar. Y bueno, perdonarnos la palabra. Dejar atrás. Dejar atrás todo eso. A toda la gente que me había hecho mal. A mí hay una frase, que la repito hasta la saciedad, pero que me encanta de Borges, que resume un poco cuál es mi filosofía de vida, que es, yo no entiendo de venganzas ni perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. ¿Por qué creo que esto es fundamental? Porque cuando alguien que te ha hecho mucho daño tú le odias, esa persona tiene poder sobre ti. Es como cuando tienes una relación muy tóxica y tú sigues ahí, este hijoputa o esta cabrona me ha hecho ta, 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 esa persona tiene poder sobre ti. En el momento en el que deja de importarte, estás liberado por completo. Liberado. Entonces, no, es así. Es así. Entonces, es muy importante en la vida. Para la gente que está en casa escuchándonos, que mucha gente seguro está enganchada a una persona tóxica. Claro, todos en algún momento de la vida lo hemos hecho. Lo que has dicho tiene mucha fuerza. A ver, esto no ocurre de un día para otro. Hay que trabajarlo. Claro, hay que olvidarlo. Hay que conseguir, Ana, que no te importe. Hay que conseguir que si algún día... Yo voy a decir que soy muy rencorosa. No, pues esto está mal hecho. Y está fatal. Esto está mal hecho. O sea, por eso a mí me ha servido tu frase. Pero sobre todo por ti. Porque al final estás perdiendo un tiempo en odiar a alguien que no lo merece. Estoy de acuerdo, pero también es un trabajo personal que tienes que hacer y que algunos, y me incluyo por supuesto, nos cuesta más que otros porque tenemos esa faceta horrible que es la de ser rencorosa que muchas veces... Hombre, bueno, yo soy rencorosa, la verdad es que estoy pensando en casos extremos, ¿no? Claro, son casos extremos siempre. De ahí mi amiga Carlota que me conoce toda la vida. Son casos extremos. Sí. No, pues es una equivocación. De verdad, te lo digo porque... Sí, lo sé, pero... No hay que ser rencoroso en esta vida. No hay que ser rencoroso, pero opino que lo que ha dicho es muy potente precisamente porque te hace reflexionar. A ver, entiendeme. No te dedicas tiempo. Eso no significa que tengas que ir de flower, power por la vida de que todo el mundo es bueno. No, simplemente la gente mala, la gente tóxica, tienes que sacarla de tu vida. Sacarla por completo. Y ya. Yo he congelado a mucha gente. Conseguir que no te importe, pero si consigues encima que no te importe, a mí me dio una felicidad hace no demasiado, un año, así que me crucé en un evento. Eso era mi siguiente pregunta. Me crucé en un evento con una persona... Pues con alguien que le haya hecho daño. Sí, con una de las personas digamos que de verdad contribuyó a ese linchamiento y además en su caso fue por motivos personales porque él estaba convencido de que yo había... Él. Él estaba convencido de que yo había puesto en evidencia comportamientos suyos poco éticos frente a otras personas. Bueno, el motivo da igual. Había también un poco de trasfondo económico porque no le habíamos dado el dinero que él consideraba que se le debía de pagar a un medio de comunicación. ¿A un medio de comunicación? ¿Puedo decir una cosa, Cristina? Estoy hablando del director de un medio de comunicación. O sea, Pedro Jota. No, no, no. Y además de verdad no me preguntes nombres porque yo no lo voy a decir. Pero yo me encontré hace poco con esta persona y me alegró mucho comprobar de verdad que es que no se me movió ni una ceja pero no por postureo que realmente mire a través de él. Bueno, poco tiempo porque él se escondió. Ay, amigo. Ah, o sea, ¿no le llegaste a saludar? No. Bueno, bastante con que conseguí que mi marido no le partiera la cara. Bueno, claro. Bastante con eso que le dije, Javier, te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor. Porque mi marido no tiene esta filosofía mía de vida. Mi marido tiene ganas de encontrarse a tres personas y decirle cuatro cosas. ¿Tú crees que la mujer en el poder es un mito o es una realidad? Ahí vamos al tema que es la mujer en el poder. Y nuestro tema es la mujer en el poder. Que no, oye, oye. Estamos comprobando. Pues entonces no me llaméis a mí que yo no tengo poder. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú nos puedes decir, oye, yo he vivido una experiencia a través de la cual quizás, no lo sé, pues por ser mujer y por tener una posición en ese momento de poder, pues se ha podido tener ciertas actitudes conmigo de X manera, ¿no? Si las cosas han cambiado desde antes hasta ahora. A ver, yo creo que han cambiado mucho y creo que afortunadamente hoy en día las mujeres tenemos la posibilidad de poder acceder a los puestos en la administración. Sobre todo porque el mundo de las empresas va mucho más retrasado. Las grandes empresas del IBEX tienen, o sea, prácticamente no hay mujeres en los consejos de administración, pero en la política sí que hay, hay muchas además. Y ha habido presidentas del Congreso, ahora hay presidentas del Congreso, ha habido presidentas del Senado, presidentas de comunidades ministras. ¿Y de España? ¿Crees que alguna vez llegará? Pues claro que llegará, eso seguro, en algún momento, pero tampoco creo que haya que forzarlo. No, 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 ni mucho menos. Yo que no creo en las cuotas, creo en el principio de mérito y capacidad, pues llegará cuando tenga que ocurrir. Pero sí creo que España sigue siendo un país machista en muchas cosas y sí creo que el hecho de ser mujer hace que cuando ocurran determinadas situaciones se nos dé con mayor dureza. El otro día que estaba haciendo una entrevista y entonces de repente me preguntan ¿qué te parece? ¿Cómo va vestida? No sé quién. Es que yo me niego. Ya, es como ¿por qué me estás preguntando? Eso solo se le dice a las mujeres ya, pero vosotros os fijáis que por ejemplo cuando hablan de la reina Leticia es básicamente no para explicar que se ha hecho una cosa o ha hecho tal cosa sino el modelito que lleva o la vicepresidenta del gobierno o las ministras o la presidenta de la Comunidad de Madrid. Me da exactamente igual pero eso con los hombres no pasa. Entonces, en mi caso concreto mi experiencia es que si yo no hubiera sido mujer pues a lo mejor las cosas hubieran transcurrido parecidas pero desde luego ese componente cruel que hubo de ensañamiento de ninguna de las maneras vamos, eso lo tengo muy claro. ¿Y crees que en la política a una mujer se le trata distinto que a un hombre? Sí, desde el momento en que hay una ley de paridad que obliga por cuota a que tenga que haber un número X de mujeres y que en algunos casos pues si tú tienes que hacer una lista electoral te hablo de un pueblo de 100 habitantes es que no hay mujeres pero las tiene que haber porque si no la lista es ilegal. Sí, en algunos casos favorablemente Es que eso a mí me parece que no es una meritocracia o sea tú al final a quién le tienes que dar el puesto a la persona que sepa más y que tenga más conocimientos y que se adecue más a ese puesto en concreto debería de ser así Ana pero desgraciadamente del sexo entonces ¿por qué? porque al final lo que vale es el mérito y la capacidad oye si de repente hay una empresa ojalá que sea un 90% mujeres porque son más más válidas para ese puesto pues solo esa empresa pero a lo mejor habrá otro donde no sea así porque no ha surgido ojalá que surjan pero no ha surgido como que hagan más los perfiles Como te escuchen las feministas hacer rimas ojo digo hacer rimas porque yo soy feminista lo he sido toda mi vida Pero es que ahora parece que solo hay un tipo de feminismo Ya pues ese es el problema que es un feminismo excluyente además y yo me niego porque de entrada ese feminismo radical excluye a la mitad de la población que son los hombres y muchas veces determinado movimiento feminista lo que hace es en vez de pues es que no no hay igualdad si no hay cooperación de la otra parte esto es así pero bueno vamos avanzando poco a poco también es verdad Hombre Tú hablabas del principio de mérito y capacidad en general en la política ya da igual que sean hombres o mujeres no se tiene demasiado en cuenta el principio de mérito y capacidad no se tiene demasiado en cuenta en muchísimos casos Sobre todo perdón que lo diga en política en política Eso me parece irisorio o sea que tú tengas gente en la política que no está capacitada capacitada para empeñar ese puesto o sea que tú seas esto me lo estoy inventando porque no tengo ni idea de quién es quién en la política ¿vale? Pero me invento Yo que un presidente de España no sepa hablar inglés sea del partido que sea o sea que te pidan para ser camarero en Benidorm saber inglés y que un presidente de España no sepa el idioma del inglés Ya pero mira Me parece lo juro de acojonante Yo aquí discrepoto Pues a mí me parece acojonante A mí me parece muy importante que un presidente del gobierno sepa hablar inglés pero mucho más importante que sepa hablar inglés es que sepa gestionar bien el dinero de los españoles No, no, eso por descontado Ya bueno por lo descontado lo hagas tú Pero que esto no siempre ocurre Claro, pero lo que yo pienso Lo que te quiero decir es que a mí lo que me parece increíble es que sea presidente del gobierno o ministro de España una persona que no ha trabajado nunca Totalmente En su vida, en nada Efectivamente Pero ya no soy de la presidencia o no es el hecho de que tú por ejemplo o sea me parece sentido común que tú eres ministro de agricultura pues coño haber estudiado alguna ingeniería que tenga que ver con agricultura Ya, pero esto no ocurre Mira, ¿quieres que hagamos un repasito? Yo es que no puedo hacer ese repaso porque no tengo ni idea Pues mira, mejor que no lo hagas porque entonces diría Dios mío pero a la actual y a otros también Eso te iba a decir Y de lo cual es el partido político Eso no lo metamos en colores porque yo es lo que digo Pero es que esto no es colores esto es sentido común Esto es genérico Es sentido común O sea, si tú eres el ministro de cultura pues tendrás que estar puesto en cultura Ah, eres ministro de sanidad tendrás que haber estudiado la carrera de medicina haber estado gestionando un hospital Saber cómo funciona qué necesidades tienen los médicos que no en qué cosas fallan en qué no Esto es de tener coherencia en la cabeza de ser una persona coherente Claro, debería de ser así Y por eso cuando tú decías Cristina cuando estabas contando todas las historias estas yo por dentro como ciudadano estaba pensando qué miedo porque tú estás fuera de la política pero todo eso que tú estás contando sigue ahí dentro Y yo como ciudadano digo hostia me da igual el partido que haya Lo que sigue es saber ser que es porque algunas personas siguen otras personas no siguen pero lo que sí que sigue es el sistema Eso es a lo que me refiero Pero por qué no cambia el sistema es complicado Porque hay demasiados intereses Y por qué no lo cambiamos nosotros Es muy complicado Porque tú no eres la cara Mira, los ciudadanos bastante tienen con los problemas que tienen que no llegan muchos a final de mes ni pueden pagar una hipoteca Pero podrían llegar a final de mes si se gestionara bien ese dinero Bueno, sí Pero es que hay intereses como un lobby Es decir, un lobby Me cago en el lobby Bueno, hay unos intereses de esa gente como de status quo de sus putis madres Bueno, es verdad que hay mucha endogamia dentro de la política Yo el otro día ¿Recuerdas la palabra endogamia? No Endogamia es que todos se lían con todo O sea, que los políticos No puede entrar gente de fuera Me caso con mi primo y tenemos un viejo y eso a su vez es como las monarquías europeas Sí, sí, sí que está todo endogámico O sea, porque cambiamos porque tuvimos que cambiar de dinastía de los austrias a los borbones Por ahí no vayas Porque estaba ese carlo segundo que el pobrecito mío pues no daba para más Bueno, pero lo entendemos Oye, sí, me está pareciendo una conversación súper interesante y creo que la gente que no se esté escuchando Ya, pero me están dando rabia porque al final solo queda el lado negativo que es mucho pero el lado positivo es muchísimo mayor Pero ¿sabes lo que pasa, Cristina? Que yo creo que la política Es necesaria Es necesaria, por supuesto pero como no se puede agradar a todo el mundo siempre va a haber un lado más negativo que positivo Bueno, pero eso es en la vida Anda, que la gente no se ofende ahora por todo que dices hay salen los que están en contra de la ¡Has dicho! ¡Ah! ¡Has dicho! ¡Ah! Es que llega un momento que es que estamos Ahora mismo yo considero que hay muchísima menos libertad de la que había antes Muchísima menos libertad Antes Define antes Depende Hombre, bueno pues en la época de Franco Define antes Pero yo Joé Yo que sé en los años Sí Cuando nacimos nosotros los 80 los 90 Tú podías hablar de cualquier tema Si es que sois millennial Y ahora claro Y ahora por ejemplo las redes sociales que son porque lo son los nuevos medios de comunicación y somos el ejemplo claro de esto a día de hoy es que te cancelan por cualquier gilipolle Pero ahí hay mucha hipocresía Ana, ahí hay mucha hipocresía Sí, pero existe Te voy a decir te cancelan por cualquier tontería pero luego tienes individuos por ser fina llamándoles que de repente tú estás en tu red social abres un mensaje directo y te encuentras ahí una polla un perdón Oye, por favor que alguien me mande una foto polla porque es que me mande una foto polla hasta Cristina Oye, que no que no te la manden Y nadie me manda nada Te voy a decir yo que no te la manden porque eso es muy invasivo ¿En serio te mandan foto polla? Que si me mandan Pues yo luego quiero ver una Yo luego quiero ver una No las vas a poder ver nunca te voy a decir porque antes Bueno, primero les reporto como pornografía porque si yo no quiero ver o sea, en qué momento o sea, en qué momento alguien piensa que yo quiero verle a un señor su pene En qué momento que me pregunten que me digan Oye, perdona Cristina te parece bien que te envíe una foto abres aquello ¿Esto es recurrente Cristina? Ahora ya no te voy a decir ¿Por qué? Porque yo creo que no está bien pero cuando veo que me entra un mensaje que pone foto tal lo borro no lo abro No, porque no me daba gana Porque A mí me gustaría No te gustaría ¿Te gustaría si es alguien que tú quieres vérsela? No, yo soy la de mi marido o Thor A Thor también le dejo Bueno, a lo mejor yo a Thor también Claro Pero es que no Es que te escribe Chris Hardhunt desde Australia Y te envíe una foto A rayar queso Sí, sí A rayar queso Claro Claro Es que has puesto un ejemplo No, no Pero de verdad lo digo que yo ahora siento que las redes o sea que no se puede hablar de nada porque es que siempre hay alguien que pues es que no deberías hablar de eso porque hay uno Bueno, pero eso es otro problema diferente Es que en las redes hay mucho hater También En las redes y no tan redes Mira, yo el otro día en Tardear nosotros antes de salir a Antena tenemos una reunión Cristina lo sabe porque hemos coincidido Bueno, una reunión básicamente lo que hacemos es comer tortilla Es comer tortilla De patatas Di la verdad Sí, comemos tortilla que por cierto no le gusta la tortilla de patata con cebolla me parece deleznable No, no, es que no me guste perdona No, es que no me guste es que me repugna No, o sea las dos despojas de patata con cebolla siempre O sea, sin cebollismo al poder No Hay que ver el 70% de la población española esto es una encuesta que hicieron le gusta con tortilla Tú pregúntale a David Muñoz que de gastronomía sabe algo cómo se hace la tortilla cuando se peile hablamos porque no Lo que quiero decir A ver un momento En este programa no podemos darle hostia a todo el mundo No podemos estar soltando a todo el mundo Sí, sí de aquí vosotros Que me cae muy bien David Muñoz Yo he visto un montón de vídeos de David Muñoz haciendo la tortilla francesa perfecta Eso justifica Que no es tan fácil Si me guste Cómo va peinado A ver, Ana Yo te voy a decir una cosa objetivamente Yo que no sé cocinar y soy un cero a la izquierda lo reconozco O sea, entre mis muchas cualidades No se encuentra la cocina Pero el día que tú quieras yo te enseño a hacer una tortilla francesa en cinco minutos Eso no hace falta media hora No, pero la de David tarda David le echará pero yo te digo la típica tortilla huevo No, que si a mí me sale genial Sin nada o con queso o con jamón Bueno, que lo que yo quería decir Con crudita por dentro ¿No? Así un poco No muy cruda pero jugosa Jugosica Pero que lo que yo quiero decir es que en esas reuniones que básicamente lo que hacemos es por supuesto comer tortilla y repasar los temas que vamos a ver ese día se genera debate Entonces, en ese debate yo he escuchado y tú seguramente también He escuchado No, pero hombre eso no lo puedes decir a ver si a ver si ¿Cómo que a ver si? O sea ¿Cómo que a ver si? Tenemos que ahora estar andando con miedo de que cualquier cosa que digamos Lo políticamente correcto Es que lo políticamente correcto es un coñazo Es que vivimos en una burbuja absurda en la que no puedes decir nada a ver si alguien se va a sentir ofendido Que además alguien se va a sentir ofendido Seguro Fíjate Me alegra que digas eso porque yo A ver ¿Ves? Esto no lo diría en público Ahora que estamos en privado Claro Que no nos peticó a nadie Lo podemos decir Pero es que yo lo pienso muchas veces Digo Hay personas sobre todo más que en Instagram sobre todo en Twitter Ahora X Bueno, es que Twitter Aquello se ha convertido Yo es que no tengo Twitter Desgraciadamente pues mejor para ti Yo sí Y no me voy a marchar O sea, haters Escribid lo que queráis que yo no me voy a marchar Porque llevo más de 15 años Pues lo que veo es personas que necesitan ayuda profesional Porque no es que sean haters Sino que realmente Lo que son Es otro nivel Utilizar ese canal para poder hablar con alguien Me da igual que sea Influencer Actor Escritor Y tal Para soltar la bilis Para descargar el odio O sea Y ves unas cosas que son realmente terribles Pero es que Cristina Tú me puedes decir una cosa y yo me la voy a tomar de una manera totalmente distinta que a lo mejor como se la va a tomar o como se la va a tomar cualquiera de los que hay aquí Entonces tú no te puedes responsabilizar sobre cómo cada uno se está tomando tu opinión Ojo, pero yo ya no te hablo Chuso de alguien que opina sobre algo que tú has dicho sino Cuelgas una foto Fulanita No, me refiero a eso Estás gorda ¿Cómo se atreve? Me refiero a eso ¿Qué coño le importa a la gente? Y después habrá otra Es que hay gente que solo hace comentarios en negativo Yo aprendí de pequeñito Pero otra persona te dirá que estás ideal que guapa estás Sí, la mayoría Hay que quedarse con lo bonito Por supuesto Porque al final esa gente está ahí por parada Por eso te digo que hay diferencias entre unas redes y otras porque son Instagram Una cosa es que hagan el típico comentario superfluo porque me parece superfluo de que no me gusta ese contenido porque pues eso el insulto poco inteligente porque es poco inteligente que si está gorda que si no sé qué que es una crítica al final absurda sinceramente Bueno, a ti te da igual a mí me da exactamente igual Pero hay gente hay gente hay chicas jóvenes que están empezando a desarrollar la autoconfianza que ese tipo de cosas les afecta y mucho más Eso es una educación digital que se debe dar pero yo ya cuando ya me refiero al tema de los ofendidos o sea ¿Quién es el que tiene el problema? El que ha hecho el comentario por supuesto y estoy segura sin ánimo de ofender sin ánimo de ofender o el que se ha ofendido o sea es que tenemos que hacer creo que un juicio de valor de realmente darle prioridades a las cosas que lo tienen porque que la gente se ofenda por algo que ha dicho Menganita la cual no conoce Sí, lo que pasa es que ahí también hay que ser un poco porque depende hay días todos tenemos días malos a lo mejor hay un día que estás más sensible Pues tómate una tableta de chocolate o una tila Oye que me están haciendo señas desde la pecera Creo que vamos a tener que volver a traer a Cristina para que hablemos durante una hora más de otra cosa Yo quiero hablar de otra cosa Yo quiero un programa para lo del máster Pues se viene Y lo tendremos Cristina De verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros Ha sido una charla súper interesante Me ha encantado De verdad Mil gracias a la gente que nos ha escuchado yo creo que habrá disfrutado de esta charla tan bonita Bueno y si no que mientan Y si no que eso que mientan que gracias a todos Gracias a nuestro banco digital en el 26 ¡Os queremos! ¡Nos vemos en el siguiente programa! Poco se habla es un podcast presentado por Brittany Chuso Jones y producido por Podium Podcast Producción ejecutiva Sergio Barreda Lourdes Moreno y Eugenio Viñas Producción Javi Caminero Jaime Nist y Natalia Rivera Guión Rosa Ableda Locución Gema Hurtado Sonido Nicolás Solís Realización audiovisual Bea Polo